Liga Fuego Cuando pieras Una carta Saca Liga 0-1 Una de vuelta Pero una vuelta Un vuelo Dos vuelos Dos vuelos Dos vuelos Dos vuelos Dos vuelos ¡Gracias! 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 Vamos arrismando la master cam. Vamos a aguantar un poco para la master cam. Bien. Para la master cam. Para la master cam. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos. 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 y 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